... Estamos frente a una serie de decretos que cambiarían, transforman la forma de organización de los institutos de educación superior y estamos reclamando ser consultados antes de que uno de los decretos se reglamente. Ya ha salido uno de los decretos que creo que es ampliamente conocido por la sociedad, que es el decreto de carreras prioritarias para la educación privada, pero estamos a la espera de un nuevo decreto que regula, que cambiaría el decreto 476, que es con el cual nosotros regulamos la organización institucional de los institutos de educación superior. No hemos sido consultados, tenemos algunos lineamientos, algunos puntos muy generales, pero desconocemos absolutamente cuáles son los fundamentos de esa reforma. Entonces lo que estamos reclamando es participar, ser consultados y debatir de qué se trata esa reforma. Con docentes se hayan podido pronunciar esta tarde en San Rafael para defender todas las carreras de superior frente al atropello del gobierno de cornejo con el inminente cierre de muchas carreras, porque quiere diferenciarla. Con el decreto 432 hay muchas carreras de privada que irían a cierre. ¿Por qué cree que pasaría eso? Porque hayan establecido cuatro profesorados prioritarios y muchísimos profesorados que van afuera. Entonces bajarían del 100% al 40, al 30% de aporte, con lo cual eso implica el aumento de cuota, hay muchos chicos que no lo van a poder pagar, se pueden cerrar divisiones de las mismas carreras y vamos a tener más docentes en la calle. Ellos no han trabajado ni con los sindicatos, ni con las instituciones, ni con los centros de estudiantes, ni con los municipios. Esto ha sido una medida unilateral del gobierno y acá está la consecuencia, más de mil personas. Nosotros vamos a tener que estar, pero evidentemente, en estado de alerta y movilización. Hay que derogar el decreto 432. Para Emma Cunietti, ella habló de un gasto en el nivel superior. Es un gasto innecesario para ella. Para ella no es una inversión social, es un gasto. Y para nosotros es un derecho social y humano. Sí, otra vez, en este caso, con el tema de, obviamente, el achicamiento del co-gobierno de parte de Dirección General de Escuelas hacia las rectorías de las instituciones terciarias. Que esto es muy importante, que hay que hacer un análisis de la reestructuración que nombraron como coordinadora Emma Cunietti, tiene que ver con el achicamiento del presupuesto de Educación Superior. O sea, cuando la sacan, o sacan, digamos, de alguna forma, el achicamiento del Ministerio de Educación, lo convierten con el Ministerio de Deportes y no sé qué más, sacan la dirección del rectorado superior y la convierten en coordinación. Ese título que le da el gobierno provincial es un achicamiento de presupuestos, que es lo que está pasando ahora, digamos. Políticamente, ejecutivamente, lo que están haciendo es un achicamiento del presupuesto a nivel superior. Y sacarle la denominación, esta que decíamos recién, de nivel superior, a convertirlo a coordinación de un espacio. Lo que están diciendo es un achicamiento. Así.